Con una tasa de embarazo adolescente de 77 por cada mil, el Consejo Nacional de Población enfrenta el gran reto de educación sexual a través de campañas dirigidas específicamente a este sector poblacional. Era 77 por cada mil, es un reto enorme, es un reto que no es de un año ni de dos, es un reto que se venía arrastrando en otros momentos de este país en donde no se les daba información a los chicos y a las chicas, que desde el Consejo Nacional de Población que tiene a su cargo la política poblacional, teníamos que hacer algo en educación en población, por eso comenzamos a lanzar las grandes campañas.